Sí, nosotros como Cuerpo de Bomberos de Girón pudimos acceder la semana pasada, el día martes, a las vacunas contra el COVID-19 que están distribuyendo el Ministerio de Salud Pública. Se logró vacunar prácticamente a todo el personal rentado del Cuerpo de Bomberos de Girón y para este fin tuvimos que trasladarnos todo el personal rentado operativo, hay que recalcar esto, a la ciudad de Cuenca para vacunarnos en la zona que cubre el Ministerio de Salud Pública, que es la zona 6. Nosotros sabemos que los primeros de ser vacunados son primera línea. ¿Quiénes son considerados primera línea? Pues todos los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería que están atendiendo COVID en los diferentes hospitales de salud, ya sea público y también en los privados que son activados mediante la red. Y nosotros estuvimos a esperas de que se nos asigne una fecha, ya que de hecho al ser una institución que atiende emergencias y estamos pues expuestos todos los días a este virus, sabiendo pues que este ya es comunitario en el Ecuador. Pero desde la jefatura de bomberos de la zona 3, quien lo preside mi coronel Patricio Lucero de la ciudad de Cuenca, él había mantenido reuniones con la zona 6 del Ministerio de Salud Pública y se habían logrado las vacunas para 223 bomberos rentados de la provincia prácticamente de la SUE. Bueno, los que recibimos la primera dosis, primero es, lógicamente tenemos que esperar 28 días ya que recibimos la vacuna de Sinovac o la CoronaVac, que es la vacuna china. 28 días entre cada dosis. Dentro de este lapso de 28 días, lo que ellos recomiendan, o sea, podemos, lo que ellos dicen es comer, hacer nuestras actividades diarias normales, pero lo que sí nos recomiendan es el consumo de alcohol. Pienso que todas las personas que recibieron la vacuna están siguiendo lo recomendado al pie de la letra. Lo que es una vacuna, igual, ciertos efectos secundarios de la vacuna que todo el personal también lo sintió. Por suerte, en mi persona, realmente solo dolor en el sitio de la vacuna, pero había personal que reportó cefalea, dolores de cabeza, fiebre, malestar generalizado. Bueno, sí, como usted sabe, lo que ha sido ya es un año de la que inició la pandemia, el cuerpo bomberos realmente en la parte operativa nunca paró, realmente se seguía laburando en el tema de detención de emergencias de toda índole. Es más, más bien cuando hubo el tema de cierre, había horarios, había toques de queda, las emergencias disminuyeron en gran medida. ¿Por qué? Porque había un control vehicular, no había tráfico. Pero a medida que esto ya se abrió, todo se ha vuelto a lo normal. Entonces, ya tenemos el típico de emergencias médicas, de emergencias por trauma, incidentes de tránsito. Entonces, el personal día a día está expuesto. Y es una tranquilidad, principalmente para los bomberos, porque la principal preocupación de todo bombero es el llevar el virus a casa. Y la gente también pienso que se siente respaldada por el hecho que ya si el personal de bomberos, que es la institución que atiende emergencias en el cantón, ya empezó su proceso de vacunación, eso quiere decir que es un respaldo a posterior. O sea, el personal va a seguir operativo, el personal va a seguir dando su contingente cuando sea necesario. Y sirviendo a Girón, que es lo que nosotros perseguimos. Es por esto que en una segunda fase están contemplados del personal voluntario, que tenemos cerca de 17 voluntarios enrolados en nuestras listas, más del personal administrativo.